Todo el año esperando este partido, si bien creíamos que íbamos a llegar a este partido a lo mejor con alguna luz de ventaja, era el objetivo, algunos resultados se nos complicaron y llegamos en las mismas condiciones, con los mismos puntos, prácticamente con una campaña similar los dos. Así que sabemos que el tren hay que subirse, quizás sea el último vagón para el título. Si lo logramos, si ganamos este partido, vamos a quedar muy cerca, así que es un partido importantísimo. Se siente en el ambiente desde hace 10 días que estamos todos pensando en este partido. La semana anterior fue un poquito más relajada, aprovechamos para recuperar algunos golpes que tenían algunos chicos, que algunos venían con molestia, cansancio, hay chicos que prácticamente jugaron el 80-90% de los partidos y a la larga del año se va sintiendo en el cuerpo. Si Dios quiere el sábado, vamos a estar todos al 100% y yo creo que si están bien y hacen lo que tienen que hacer y juegan como vienen jugando, tendremos muchas chances de ganar. Lo que nosotros siempre trabajamos en los chicos, sobre todo en la parte psicológica, es mantener esa fortaleza. Cuando ganamos no somos los mejores, sino que hay que demostrar partido a partido, pero cuando perdemos tampoco somos los peores. Nos tocó perder, de 21 partidos que llevamos jugados, perdimos solamente dos. Ganamos más de creo que 14 partidos, entonces nos acostumbramos a ganar y esa dinámica hace a que cualquier cosa te salga bien. Entonces no queremos que por un traspié cambiemos nada, hay que seguir por la misma. El partido en Vélez estuvo parejo, el gol de ellos llegó sobre la hora, cuando tuvimos alguna opción en nosotros también. Así que me parece que no tiene que influir, gracias a Dios, ya han pasado casi dos semanas y en el ánimo de los chicos ya quedó lejos ese partido. Nos propusimos olvidarlo y apuntarle con todo al objetivo que es Boca. Y bueno, ya estamos cerca y estamos muy bien preparados como para que la gente que venga, los familiares y un montón de gente que está esperando este partido pueda disfrutarlo. Yo creo que más allá del resultado, que por supuesto queremos ganarlo, lo importante es que los chicos puedan hacer un buen partido y entregarlo todo. Boca es un equipo que ataca muy bien, que ataca en masa con mucha gente, pero por ese afán a veces de atacar, no presiona bien, deja espacio, sobre todo a la espalda de su medio campo. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacernos fuertes. Nuestro negocio está en aprovechar los laterales del volante central de ellos, donde tenemos los jugadores, caso de Joaquín César, de Santino Duarte, que son los creativos nuestros, que son los que manejan la pelota. Cuando nosotros los encontramos a ellos en ese espacio, creamos mucho peligro. Después tenemos delanteros que están pasando gran momento, Leiva, Minio, Agustín Juárez, el tanque Gómez Matar, tenemos mucho como para atacar. Así que creo que el éxito del partido del sábado está en no dejarlo arrimarse a nuestro área, a Boca, y contragolpear rápido. Nosotros tenemos con qué y Boca tiene también, así que esperamos un partido durísimo y muy cerrado. ¡Gracias!